Todos los profesores de la región y en especial a los que elaboran en la educación pública recordaron este 16 de octubre el Día del Maestro. Por lo mismo la Municipalidad de Iquique a través de la Cormudési instruyó que esta jornada la totalidad de los colegios y liceos municipalizados no tuvieran clases y se organizarán jornadas internas de conmemoración de la efeméride. Vale destacar que para la actual administración municipal la tarea es contar con la mejor educación para todos los niños, niñas y adolescentes de la comuna. Desde esa lógica con los profesores se ha desarrollado un proyecto para incorporarlos al estamento educativo. ¿Qué significa esto? En palabras simples, según ha recalcado el alcalde Jorge Soria Quiroga que profesores y apoderados sean los socios en este gran equipo que tiene una sola gran misión educación de calidad y gratis para vuestros hijos. Para ello se trabaja en crear los espacios suficientes para toda la comunidad y en esa labor los docentes cumplen un papel muy importante. En tanto cabe resaltar que el Día del Profesor en Chile es una efeméride que conmemora la labor de los profesores de la educación básica y media. Se celebra el 16 de octubre, fecha que coincide con la fecha de creación del Colegio de Profesores de Chile que fue en 1974. A tan importante fecha se sumó el dirigente gremial y concejal Pedro Cisternas. Hoy día 16 de octubre se conmemora, se celebra el Día del Profesor, el Día del Maestro en todo el territorio nacional. Es el día en que los docentes detenemos nuestra labor, es un día en que suspendemos nuestras actividades sin alumnos para hacer distintos tipos de actividades de carácter recreativo, de convivencia, desayunos, otros se darán almuerzos y nos entregaremos los ciertos alzolás de una merecida descanso y que por cierto tiene mucha significación para nosotros puesto que la tarea del maestro tiene un parangón solo con la tarea del oficio del alfarero, que moldea en este caso a un ser humano como es un niño o un joven y se lo entrega a la sociedad. Por tanto yo diría que es una de las tareas más importantes, los oficios y profesiones más importantes que existen. Y por eso un saludo en este día a todas las profesoras, a todos los profesores de Iquique y Tarapacá y un gran abrazo de parte mía, en particular de mi gremio y también mi calidad de concejal. Para hacer un poco más de historia vale recordar que la efeméride fue instaurada originalmente en 1943 como Día del Maestro y se conmemora el 14 de junio. Posteriormente la fecha fue reemplazada por el 11 de septiembre en recuerdo del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el educador argentino que aportó al fortalecimiento del sistema de la educación pública en Chile. Años después la fecha fue trasladada al 10 de diciembre en homenaje al día en que Gabriela Mistral recibió el premio Nobel de Literatura. Finalmente en 1973 se cambió nuevamente la fecha del Día del Maestro para el 16 de octubre en recuerdo de la creación del Colegio de Profesores de Chile. En años anteriores el Colegio de Profesores ha declarado su disgusto por dicha fecha, pues fue impuesta durante el gobierno militar, periodo en que alrededor de 103 profesores fueron declarados detenidos desaparecidos. Sin embargo desde 1990 en adelante no se ha presentado ningún proyecto de ley que modifique el decreto que consagra el 16 de octubre como el Día del Profesor en Chile. Gracias por ver el video.